Hola, buenas tardes a todos. Después de mucho tiempo no hablo. Muchas gracias. Estoy orgulloso de mi equipo, de mis compañeros, de todo lo que hemos hecho hoy. De afición, de ir a la compañía hasta aquí, de entrenando. La verdad estoy orgulloso por esta parte. ¿Qué le ha hecho, qué le ha cambiado a Álvaro Cervera a este equipo? Que jugadores que hace muy poquito estaban casi desahuciados, han vuelto a recuperar su plenitud física, técnica, táctica y todo. Yo pienso que una pregunta para mí, que es para mí, pero bueno, la verdad es que con ese cambio, que se sufre en principio hasta que no encontremos una manera mejor por ese equipo. Y la manera como conseguir nuevos soldados. Llegó al final, pero lo más importante es cómo se acaba. Digo yo, que todavía no está, que todavía no está nada hecho. A lo mejor, por primera parte, a ver que es la otra. ¿Qué le ha hecho, qué le ha hecho? No, no está nada. Gracias por ver el video.